Buenos días. Actualización sobre la campaña. Esta es la puerta de caballos. Voy a entrar. Hay que engrasarla un poco. Y el vallado de caballos ya está puesto. Os actualizo sobre la recaudación de las instalaciones. Va muy mal. Sé que es mala época. Sé que todos, bueno, todos, no todos, estamos de vacaciones. Pero muchas personas están de vacaciones. Pero sí que es verdad que necesitamos recaudar el dinero para poder construir las instalaciones. Para poder traer a los animales. Si no tenemos esas instalaciones, no podemos traer a los animales aquí. Tenemos recordar. La gente que nos seguís, que nos conocéis, son muchos animales mayores, muchos animales que tienen discapacidades, muchos animales que necesitan un apoyo más allá de dejarlos en un campo abierto. Este sitio, por ejemplo, está muy bien, pero está muy bien para unos caballos jóvenes que no tienen ningún problema, para que disfruten de la libertad y del campo. Pero no para muchos animales que necesitan tener un sitio que igual son ovejas que tienen una discapacidad, que necesitan un sitio protegido, a la sombra, fresquito. Para Bacu, que está con su ventilador y marino, necesitan un sitio por donde poder estar. Y eso cuesta dinero. Salvar vidas cuesta dinero. Salvar vidas es precioso. O sea, creo que no hemos parado de salvar vidas. De hecho, sabéis que estamos en una situación muy precaria. Y aún así, esta semana vinieron cinco ovejas. Hace poco también vinieron otros tres. Yo no quiero cerrarle la puerta a los animales. Hacemos lo que podemos, aunque los tengamos en sitios pequeños y sea un sobresfuerzo. Pero no queremos dejar de salvar vidas. Sí es verdad que si no tenemos instalaciones y si esto no funciona, o sea, no podemos comprometernos a más. Porque el dinero es necesario. Ahora mismo la prioridad es aquí. Para el dinero del vallado ya está. Y ahora estamos recaudando dinero. Son 150.000 euros para las instalaciones de los animales. Así que, por favor, yo sé que cuento con el compromiso de todos vosotros. Que todos os alegráis muchísimo cada vez que se salva una vida. Pero al final las personas que estamos al otro lado, que estamos en santuarios, hacemos lo que podemos. Damos lo más de nosotros mismos. Pero sin dinero no podemos hacerlo. Y ahora mismo tenemos que construir las instalaciones. Lo que cada uno pueda. 20 euros, 100, 200. O sea, todo suma. Pero tenemos en realidad dos meses porque en septiembre deberíamos empezar ya a construir las instalaciones para que todos podamos venirnos antes del 31 de diciembre. Así que vamos a mover esto de la manera que sea. Pero tenemos que cerrarlo. También tenemos que tener una seguridad. Tenemos que hablar con la empresa. Tenemos que tener una seguridad de que está entrando dinero. Porque es que si no, no podemos organizarlo. O sea, nos quedamos parados un poco. Así que por favor, os lo pido de corazón. No os olvidéis de los animales. No os olvidéis de ellos porque en todo momento están pasando situaciones muy malas. Todos los días nos escribe gente con animales que están en unas situaciones que se mueren. Como le ha pasado a leño. Como le pasó a los corderitos de la fiesta del cordero. Como le ha pasado a las cinco ovejas que las iban a enviar al matadero. Incluso habiéndolas quitado una situación ilegal, la administración quería enviarlas al matadero. Y si no hay espacios de liberación donde podamos traer esos animales, es que lo más fácil es enviar animales al matadero. Son para sus casas, son para sus instalaciones. 150.000 euros y tenemos dos meses. Y sé que lo vamos a conseguir. Así que os envío un gran abrazo. Que tengáis un bonito principio de semana. Y vamos a seguir trabajando en ello. Que os quiero muchísimo.